Desde que yo te vi Te quiero tanto Tanto que ya no puedo Cuando no estoy Engañándome contigo Voy inspirándome contigo Por donde voy Me siento así Como si un algo nuevo Se penetró dentro de mis entrañados Si esto es amor Por compasión Ya sé Dame dolor Déjame hablarte Aunque sea por favor Que si es amor No habrá mentira En mi vencido Quiero decir No habrá mentira Cuando te jure amor Me siento así Como si un algo nuevo Siempre dentro Dentro de mis entrañados Si esto es amor Por compasión Por compasión Ya sé Dame dolor Déjame hablarte Aunque sea por favor Que si es amor No habrá mentira En mi vencido Quiero decir No habrá mentira Cuando te jure amor Cuando te jure amor Cuando te jure amor Gracias por ver el video.